Hey que tal chicos, yo soy Percifer y vamos a reaccionar, me han recomendado que reaccione a jaripeo extremo, o sea los jinetes en México, o sea me imagino que estos son caballos o toros, no, no, toros deben ser, que no estoy muy seguro, es primera vez que voy a ver esto, me imagino que es un deporte también, alguna vez lo he visto en alguna película, me imagino que son de los que aguantan más tiempo arriba, no, del animal, que me imagino que hay que ser un dedo salvaje, así que vamos a ver que tal esto, son toros, picantón, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver chicos, oye el sonido El rey del jaripero, jaripeo extremo Oh, a su mare Escúchame, pero son toros, pero así salvajísimos, obviamente le ponen de acción a los cuernos, me imagino Para que no pase nada Oh, que grabo Oh, lo domino Ay, uno le va a parecer un muñequito Oh, mira Oye, brabo, jaripeo del 100%, oye, pero ¿en qué se va a hacer? Tener fuerza en las piernas, me imagino Oh, ahí ya fue ya, oh Escúchame, se puede romper la espalda, las piernas, eh Es peligroso el deporte, pero bueno, es un deporte, todo deporte es peligroso Pero mira, todavía aguanta Oh, un cuernazo Oye, pero acá el cuerno está libre, ah Oh, pero sigue, mira Ah, ya, no, ya Oh, se lo lleva, se lo lleva Oh No, 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 este está más bravo que los otros ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hacen para durar tantos tiempos? O sea, hay una maña Bueno, acá tiene donde agarrarse, hay visto, hay otros que lo tienen Me imagino que depende del nivel, ¿no? Fuerte Dale, para arriba, para abajo, primero ¿Qué? ¿Así practicarán? Ahora, se fue, se fue Te fuiste, te fuiste Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ayúdenle Relevo, relevo Relévate Oye, lo más jaripeos ¿Qué tal, chicos? Estos son los primeros jaripeos ¿Cómo se llama? Jaripeos que veo, ah A ver Con su cigarro todavía Guau Guau, 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 guau No, ya, ya está mal Se va a caer Se va a caer en cualquier momento Oye, no se caen ¿Qué? Es que, ¿saben qué pasa? Que no se parecía como que su espalda chocaba con la parte del toro cuando se levantaba con la parte de atrás He visto que otros le siguen la cuerda Como, como siendo parte del animal saltando, ¿me entiendes? Para que no, para mantenerse en el equilibrio Pero acá sentí que lo estaba golpeando Qué fuerte Qué fuerte Ganan bastante las personas que hacen este deporte ¡Oh! 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 Obviamente, pero tienen una pita Y hay otros que no tienen una pita Porque algunos tienen unas pitas amarradas Y otros no, o sea ¡Oh! ¡Oh! ¡Eco! ¡Eco! Escuchen, parecen unos muñequitos Como los golpean ¡Oh! ¡Lo hizo! ¡Qué loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Eh! ¡Qué busca, puta quebra! ¡Qué fuerte! ¿Qué sesenta y tres? ¡Wooow! ¡Y ahí te va otro de Guerrero! ¡Se llama al medio todo! ¡Pero son los calentanos, combate! ¡Es la única de Guerrero! ¡Es el tren! ¡Tú la vengas! ¡Oh! ¡Puuh! 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 Y a ese sí estaba muy salvaje, eh ¡Ahí lo va para mi amigo Alex Franco! ¡Un torazo, mira! ¡Como canta! ¡Arriba las personas que raro mi amigo! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Lo dejó tirado! ¡El gente de este rancho gozaje! ¡Oh! ¡Fuerte! ¡Guau! ¡Y mira los gozajes de toro! ¡Puuh! ¡Aah! ¡Puuh! ¡Los toros fugisivos del compa Rigo Varela! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ese toro es una locura! G63 Wow Salta más que ese R7 Wow Este deporte es peligrosísimo Pero me pregunto Bueno, no me han dicho en el en vivo Si es que ganan mucho los que hacen este tipo de deporte Pero a ver Resuérame esa duda Me da curiosidad en realidad A ver, ojalá A ver, a ver Esto no se equilibra, esto es fuerza de las pierdas De la que se Pasó el susto Pasó el susto A ver Jaripeo, el cheprito Wow Se ven salvajes Oye, pero ese porque tiene un bulto en la espalda tan grande Es parte de su conceptura Es contextura Sí, claro Oh, la ojo No Asumare Ese toro es un... O sea, cobrarán Segundo que dure arriba Oh, pobre chivito Le metieron una patada ahí Pero definitivamente el otro toro El que saltaba así a lo loco ¡Wow! Oye, buenos videos ¡Picale! Probablemente ganado dice Oye, pero que loco, que loco Igual es un deporte fuerte Este parte nos va a mover ¡Vamos a ver! Si no te vas a montar, bájate Creo que este nos trolleó Oh, fuerte ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte estuvo este! ¡Oh, es verdad! ¡Ya, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es otra! Este es conocido Este es todo el G63 ¡Mira cómo salta! ¡Qué loco es! Este toro es... ¡Ah, su! ¡Qué locura! ¡Mira! Se meten unos saltos Es el jaripeo de Vígido Mira, ese es... Es el esculturo de Garon ¡Cayó! ¡Cayó! Oye, este se te tira encima A ver, tiene suerte A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, su madre! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah! Este toro es bravo, bravo ¡Qué hay 63! ¡Mira, sale un corrido a este toro! ¡Mira! ¡Hasta el más bravo que he visto! ¡Esto se habla! ¡Se cayó! Oye, qué bueno estuvo esto del jaripeo No sabía que era así tanto Como deporte No sabía que era una... Hasta compiten, me imagino, ¿no? Había escuchado la palabra Era así Pero no sabía también Que se llamaba así Yo pensaba que era más De juguarios más Pero sí ve Un deporte En el cual montan a los toros Y tienen que Tratar de estar controlados, ¿no? Pero se ve como un muñeco Pero igual es peligroso Pero es... ¡Qué loco! Creo que en los comentarios A ver, respondanme las preguntas De si ganan bastante Por qué algunos tienen pitas Y algunos no ¿Me entiendes? Algunos tienen... O sea, me imagino que el nivel, ¿no? Pero ahí en los comentarios Me responden A ver, chicos Estuvo bueno estos reyes Que me recomendaron Del jaripeo mexicano Extremo Así que Seguimos en vivo